Muy buenas, que tal gente, bienvenidos, el día de hoy estamos en un nuevo video de Fortnite y bueno, la temporada 4 ya llegó, llegaron muchos superhéroes y con ellos también llegaron dos nuevas escopetas, dos nuevas escopetas que ya conocíamos, de esto me refiero a la escopeta de carga y a la pump, la escopeta táctica la sacaron del juego, no es una lástima, pero ya la verdad es que después del último nerfeo que le metieron en la temporada anterior, no valía la pena ya que prácticamente ha sido puro 20 y 30 de daño, nada, después de el nerfeo, la escopeta no sirvió para nada, la sacaron, bueno, antes de empezar el video quiero dar las gracias a esas personas que están usando mi código creador en la tienda, que somos alrededor de 15 personas usando el código creador, es poco, pero yo super feliz porque son 15 personas que me están apoyando y de verdad desde aquí muchísimas gracias y bueno, empezamos con el video. Para hacer el video más fácil, tanto para mí a la hora de grabarlo y para ustedes quizás más cómodo, voy a ir poniendo clips, primero voy a poner los clips de la escopeta de combate, luego los de carga y luego los de la pump y yo voy a ir hablando por encima. Bueno, seguramente muchos estén como yo, yo ahora mismo entro en una partida de Fortnite y no sé qué escopeta llevar, si la pump, una de carga o la de combate. La escopeta de combate es una escopeta que yo la verdad nunca usé mucho porque esta estuvo durante la temporada 10 creo que fue y esa fue una temporada que yo no la jugué, yo estaba viciado en otros juegos y la temporada 10 y la temporada 1 o el capítulo 2 tampoco la jugué, estaba viciado en otros juegos y no estaba jugando Fortnite, entonces estoy un poco confundido, no sé qué escopeta usar porque sí es verdad que la pump hace mucho daño, la carga también y la de combate no hace tanto daño porque la nerfearon, antes creo que hace 80 y pico más o menos, la azul, que es la calidad más baja de este arma que hay, ahorita está quitando 50 y la verdad es que bastante poco pero lo compensa con la distancia que tiene este arma y también con la cadencia que tiene, es decir que este arma dispara tan rápido o quizás es un poco más rápida que la táctica, también tiene mucho alcance pero pierde bastante daño, escopeta de combate pros y contra. La escopeta de combate es una escopeta que no está saliendo mucho, es decir no se consigue demasiado, la forma más fácil de conseguirla es en cajas de bots, que son las cajas estas de los aliados de los jefes, o sea se consigue en la zona donde los jefes o directamente matando a los aliados de los jefes, por ejemplo a los aliados de Doom. Esa escopeta pues quita solo 50 de daño a una distancia media, luego puede quitar menos, puede quitar 20 y dependiendo de la distancia puede quitar 8 incluso menos, puede llegar a quitar 2 con la escopeta. Lo bueno es que tiene eso, muy bueno. Bueno en resumen vamos a dejar las cosas claras sobre la escopeta de combate. Es una escopeta que da bastante bien, hace 50 de daño a una distancia media, 75 si le das en la cabeza, tiene 8 balas, dispara más rápido que una escopeta táctica y viene bien si es una... funciona bien si es un combate a media distancia. No tanto como la de carga o la pampa a una distancia media, pero estaba bastante bien porque no tienes que estar siempre cerca del objetivo, es decir, si tú tienes el hype puedes empezar a disparar hacia abajo muy rápido y dele tener un enemigo, por lo menos vaciarle el escudo. Ahora vamos a hablar sobre la escopeta de carga. La escopeta de carga tenemos una temporada entera usándola, siendo la escopeta meta, es decir, la principal, la mejor arma de la temporada, prácticamente es el arma más usada. La verdad es que no ha cambiado nada en su raíz azul, creo que quita 85 u 89 al cuerpo, ¿ok? Lo bueno de esta escopeta, cosa que ya sabemos, es que también tiene un buen alcance, no tanto como la de combate, pero sigue teniendo un buen alcance y todas sus categorías de armas, desde la gris hasta la legendaria, todas pueden hacer por encima de 100. O sea, dando un tiro en la cabeza con esta escopeta, todas pueden quitar más de 100. Esta escopeta yo no la recomiendo para los boxfights, ya que tarda mucho en disparar, eso lo sabemos. Más si la vas a cargar, tarda mucho más. Pero bueno, yo no la recomiendo para los boxfights, ya que haces un edit y luego vas a entrar en lo que saca la escopeta y vas a disparar, tarda mucho, ya te, te, te reventaron. Como ya dije, esta escopeta no la recomiendo mucho para atacar. Yo igualmente la uso, es la escopeta que yo suelo usar, creo que actualmente es la que, con la que me siento más cómoda y creo que es porque llevo una temporada entera usándola. Pero bueno, esta escopeta va muy bien a la hora de contraataque o en defenderte. Es decir, cuando te vienen a atacar y tú ya la tienes precargada y más apuntando. Esta escopeta va muy bien, ya que si llevas una azul, morada o legendaria, sí o sí vas a quitar más de 150, ya sea al cuerpo o a la cabeza. Entonces, después de esto, que es bueno, que es recomendable siempre, tanto para la escopeta de carga como la escopeta pampa o de corredera, siempre es recomendable llevar un subfusil. Yo últimamente no estoy llevando un subfusil, prefiero llevar una cura más y directamente cambio el fusil, que está yendo bastante bien. ¿Por qué? Porque metes un tiro de 150 con la escopeta, claro que dan 50 de vida. Todavía hay tiempo de que el otro te mete un 200 en la cabeza con una escopeta morada. Entonces, cambias al subfusil y lo destruyes, lo revientas. Ahora vamos a hablar de la escopeta de corredera o la pam. Creo que es una escopeta de la que no hay que hablar mucho, ya que todo el mundo la conoce. Es la escopeta que está desde el principio del juego. Hace muchísimo daño a corta distancia. Es como una escopeta de carga, pero sin cargar. Le das al R2, le das al click y dispara. Bueno, esta escopeta creo que todas sus versiones, o sea, es decir, cada calidad del arma hace 5 menos que la de carga. Es decir, si la pam azul hace 80, la de carga azul hace 85. Una cosa que me di cuenta, que yo lo habrán visto en pantalla, es que si tiene una escopeta de carga o de corredera, la puedes intercambiar por la otra en la máquina. Si tenemos una carga, la podemos cambiar por una corredera y viceversa. Bueno, y poco más que decir. Al igual que la de carga, que ya lo dije, siempre que usemos esta escopeta hay que llevar un arma para rematar. Es decir, un fusil o un subfusil. De manera que disparemos con la escopeta, hagamos un gran daño. Y esa poca vida que pueda quedar, la terminamos de quitar con el subfusil o con el fusil. Digo que hay poco que decir, porque esta es una escopeta que es muy similar a la escopeta de carga. Y bueno, es una escopeta que está desde el principio del juego. Todos la conocemos, nunca la hemos dejado de usar porque es el arma que todos usamos en el modo creativo. Es que no hay nada más que decir. Y bueno, si has llegado a este punto del video, déjame en los comentarios con qué escopeta te quedarías. La de carga, la de combate o la corredera. De todas formas, si te ha funcionado el video, si te ha gustado dale like, suscríbete, compártelo. Nada, hasta la próxima. Adiós. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!